La Calle Llegó Es ella diciéndole palabritas, coquitas buenas, cosas chulas y morenitas Ella me mira y yo me quedo ilusionado, porque de ella ya yo estoy enamorado Porque de ella ya yo estoy enamorado ¡Al caballo! ¡Al caballo! Enamorado de tu pelo, enamorado de tu boca, enamorado de tu cintura, enamorado me provoca Enamorado, ay de ti, enamorado de ti, enamorado, enamorado, ilusionado, enamorado, arrebatado De medio lado, que yo estoy enamorado, de ti, que yo estoy enamorado De ti, que yo estoy enamorado, ay de ti, que yo estoy enamorado De ti, que yo estoy enamorado, ay de ti, que yo estoy enamorado De ti, vivo enamorado Enamorado De su pelo, enamorado De su cintura, enamorado De sus caderas, enamorado De esa grosura, enamorado Enamorado Oye mami, yo vivo enamorado De tu pelo y de tu boca Yo vivo enamorado Tu cintura me provoca Caña rama Enamorado Ay de ti Enamorado De ti, de ti Enamorado Enamorado Ilusionado Arrebatado De medio lado Enamorado Ilusionado De tu pelo Enamorado De tu boca Enamorado Tu caminar Enamorado Que me provoca Enamorado Ahí enchulado Enamorado Ilusionado De medio lado Enamorado Que tú me tienes Enamorado Enamorado Que yo estoy enamorado De ti Que yo estoy enamorado Ay de ti Y yo estoy enamorado De ti Y yo estoy enamorado Ay de ti Y yo estoy enamorado De ti Y yo estoy enamorado Ay de ti Y yo estoy enamorado De ti Y yo estoy enamorado Juguito, tráimelo, tráimelo